ahí estamos mis amiguitos claro que si estamos con este canal como ya se acostumbrados y señal vamos a enseñarles algo del equipo y vamos a componer por aquí vamos a ocupar una cocina se nos echó a perder esta parte bueno los dueños nos dicen por aquí que vinieramos a reparársela y como el maestro jose por eso eres el maestro de maestros hoy vamos a hacer a la plumería claro que sí bueno ya tenemos todo listo todo listo vamos a ir procediendo a todos los cachitos vamos a empezar a sablar todo esto sale esta es la canasta como ya es acostumbrado ya le echamos un poco de de silicón en esta parte vamos a empezar a sellar lo más rápido que se pueda porque si no nos vamos de aquí sabe en esta parte también es bueno es recomendable sellarle con silicón vámonos lo más rápido que se pueda saben ustedes que esto no nos va a durar ni 10 minutos más tardan en mandarme a traer que les entrego sus trabajos aquí toda la gente este pequeño gusano es más recomendable que lo abran ya después su gomita que nunca se les vaya a olvidar la gomita todo ya va trayendo sí ustedes no es la primera vez que lo van a hacer aquí tenemos un manual ya lo vieron no hay decir que seamos plomero sólo nos hace falta que seamos un poco inteligentes y bueno seguimos nosotros con él con el proceso de ensamblado ahí está hoy no nos fuimos a la construcción y nos quedamos en el taller ya todo esto ya quedó listo y bueno como vieron se le echa silicón en todos todas las cuerdas por el agua que a veces tiene que salir sale tenemos el otro vamos a volver a sellar con silicón un pequeñito no hay necesidad que ustedes compren un grandote que todo totalmente se va a echar a perder hoy nos mandaron a traer para poder hacer lo de la cocina que se les descompuso no hay necesidad de cambiarlo todo porque como ustedes están viendo él la canasta no digo la tarja está totalmente perfecta qué hacemos esto también lo vamos a apretar pero es muy poquito ustedes pueden ver que no estamos tardando casi casi nada ya es obvio el que es plomero ya no hay necesidad que este no lo apriete mucho porque esto va a entrar y salir y bueno nos vamos ahora por la parte de aquí abajito como ustedes lo están viendo hoy no trajimos la goma si nos olvidó la goma pero exactamente eso ahí estamos para que ustedes logren verme hay que meterse aquí abajo y a lo armado y bueno estos son los procesos que el señor jose siempre tiene que hacer don jose y sus barbaridades sellamos con silicón con silicón con silicón recuerdenlo ahí está que es lo que vamos a hacer sellar esto primero recuerden que no se les vaya ya si se alcanza a ver todo totalmente que las cuerdas no se les vayan a barrer como se le puede decir luego este va a querer que los vamos para arriba entre esta parte ya está si lo pueden ver que quede más abajo de este nivel luego ya como les había comentado tenemos no trajimos la goma la goma a veces ya no tiene nada que ver aquí pero como no se ha usado la cocina hay que sellarla con silicón todo totalmente y si no aquí ahorita vamos a hacer de las nuestras pero como ustedes ya se dieron cuenta esto fue rapidísimo aquí es donde toca recoger el gusano ah 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 recuerden que este hay que subir otro poquito ahi está ya totalmente se tiene que apretar ya todo listo volvemos a echar otro poquito de silicón esto lo hacemos, recuérdenlo, en menos de lo que nos mandan a hablar, venimos hasta que hay tiempo no otra cosa ahí estuvo mis amiguitos, ya ustedes pueden verlo ya sirvió, esto ya se apretó quieren sellarlo con más seguridad echenle ustedes silicón alrededor es únicamente para que hasta les selle mejor la canasta es para que pequeños residuos ahí se queden se pueden ir cambiando, ahí está no se los olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta el próximo video gracias